Oiga, ¿no me compré un dulce? No, ahorita no, gracias. Ándele, mire, mi abuelito está mayor y está enfermo y estoy aquí recolectando dinero para su medicina. Sí, de veras, ahorita no, gracias. Ay, ándele, mire, traigo una paletita que combina con su blusa, mire, es la rosita. Y si no le gusta esa, pues también tengo esta. Bueno, pues, sí, está bien. No, mejor esta. Gracias. Gracias, Dios te bendiga. Sí, muchas gracias. Cómo me cagan los vendedores ambulantes. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Pero si las acabo de cambiar. ¿Qué pasó, amiga? ¿Necesita ayuda? No, joven, gracias. Yo lo hago sola. Bueno, con permiso. No, joven, creo que sí voy a necesitar su ayuda. ¿Tiene gato? No, fíjese que son muy peludos, soy más de perros. Ábrame la cajuela, por favor. Ah, sí. ¿Para qué quieres chequear la cajuela? Si es la llanta, no te necesito arreglar. Ya ven, no hay nada. No, no hay nada. Gato. Amigos, no me compran un dulce. ¿Tú otra vez? Sí, amiga, ándale, mira. Es que estoy recolectando dinero para mi abuelito, que está ya mayor y está enfermo. No me interesa, vete. Ándale, amiga, mira. El señor está haciendo la chamba. Si quiere, invítale un chicle o una paletita. Él se ofreció y a ti ya te compré. No creo, señora. Yo creo que sí la reconocería. Pues yo sí me acuerdo de usted. Le voy a llamar a la policía. ¿Nos deja en paz, por favor? Está bien, está bien. Me voy. Con permiso, señor. Bueno, pues ya quedó. Muchas gracias. Déjeme darle para el refresco. No, 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 ¿cómo cree? ¿Me ayudó usted? Yo lo hago desde el corazón. No se preocupe, así está bien. Ah, bueno. Pues muchas gracias. Con permiso. Hasta luego, amiga. Ah, disculpa. Lo que pasa es que yo lo vi todo. ¿Cómo que todo? Le robaron su dinero y se fueron corriendo. ¿Qué? No. Sí, se fueron para allá, por la esquina. A ver, súbete. ¿Yo? Sí, si no, ¿quién más? Tú me vas a ayudar a atraparlos. Ándale, te recompenso. Solo tú los viste. Tú sabes quiénes son. Ok. ¿Hacia allá? Ok. Deben estar por aquí. Ahí. Es esa. Es esa. Se lo juro que sí. ¿Esa? Sí, sí, sí. La de los dulces. ¡Alcánzala! Ya, llegué. ¡Devuéltenme mi dinero! ¡Sienten! ¿Qué me hacen? ¡Suéltame! ¡Suéltame! No puedo creer que haya gente como tú. ¿Como yo? Ellos son los ladrones. Muchas gracias, jóvenes. Nunca me imaginé que me fueran a chamaquear. Pero aún hay gente que se aprovecha de un viejo como yo. No se preocupe, don Rigo. Y fíjese, usted ya tiene nuestros teléfonos. Así que, lo que se le ofrezca, ¿a quién daremos? Cratera sinvergüenza. Eso te pasa por mañosa. Ey, ey, ey. Vámonos, chicos. ¡No! Adiós, ratita. ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina